Bienvenidos a Setas del Cantálico. Soy Miguel Ángel Cañisto. Bien, pues aquí hemos encontrado otra especie de antiguamente llamado coprinus, la especie de género coprinus, ahora se llama coprinelus. Este exactamente es coprinelus micaceus, que nace sobre madera, uno de los pocos coprinus que nacen sobre madera, aunque no lo parezca, aquí debajo hay madera enterrada. También puede parecerse a otro coprinus que se llama domesticus, pero este es lo más fácil que sea el coprinelus micaceus, es que me confundo porque antiguamente he estado años llamándoles coprinus como se llamaban. Degrada la madera, no tiene interés como comestible, es un género coprinus que con la edad se va volviendo negro y se llaman delicuescentes, es decir, que se van derritiendo las láminas, se vuelven tinta, se hacen un líquido negro, como una tinta negra. El género coprinus es típico en esto. Tiene una característica que es que se hacen tinta con la edad, es decir, son delicuescentes las láminas y se derriten, se hacen un líquido negro que sucia muchísimo. De hecho, antiguamente se ha utilizado esta tinta, entre comillas, en la que se convierten estas setas para escribir. Mezcada con otros aditivos, pues se escribía con ellas. Incluso hay una anécdota famosa que siempre se repite, no sé hasta qué punto es verdad o no, donde se dice que Hitler firmaba documentos secretos con la tinta obtenida de este género, coprinus, ahora mismo coprinelus. Después, claro, los que recibían el mensaje, al microscopio observaban las esporas de la tinta y comprobaban que era cierto la firma del Führer. Eso es lo que cuenta la anécdota. Coprinelus micaceus. Bien, en esta especie observamos su forma típica del sombrero, acampanado con estas estrías, que tiene, ¿verdad?, de color marrón, las láminas de color negro en la madurez. Bueno, aquí podemos observar un ejemplar jovencito, con las láminas oscuras, pero muy poco oscuras, ¿no?, pardas, y cómo se van haciendo mucho más oscuras con la edad, hasta que llega un momento que se derriten, diríamos, se licúan, se hacen líquidos, se hacen tinta negra y manchan mucho. Pues es una seta muy interesante, bueno, desde el punto de vista biológico, porque se encarga de degradar la madera muerta, que es lo que están haciendo estos, aquí debajo de este camino, aquí está la madera muerta, que ellos se encargan de degradar. Coprinelus micaceus, no comestible, no venenoso, no tóxico, sin interés culinario. Bueno, amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta. ¡Gracias!